¿Quién regasta el gasto anterior? Leo, tal y como nos comprometimos, a mediados del mes de noviembre se envió notificación a todos y cada uno de los vocales de esta Junta para informar con detalle y comparativa de los datos económicos la fecha del 1 de enero de 2022 al 15 de noviembre de 2022, que adelantamos en el anterior convocatorio ordinario. En dichos datos se aprecia notablemente cómo San Pablo a día de hoy con el equipo de gobierno actual se beneficia de una partida económica. Si obedecemos al reglamento y lo dictado tal y como propone la vocal del Partido Socialista por habitantes, nuestro pueblo se perjudicaría notablemente en las actividades de ocio. Los datos aportados son extraídos de las facturas contabilizadas y fiscalizadas que pueden consultar los decretos de alcaldía desde primeros de año, música, actuación, iluminaciones, etc. Siempre y cuando se beneficie el núcleo de San Pablo y ello suponga no incumplir el reglamento, sino mejorar e invertir por encima de lo reglado, considero que es positivo y que queda demostrado el buen trabajo realizado. En ningún momento. Vamos, este no recoge la parte en la que yo digo precisamente, que a mí no se me ha entregado ninguna documentación al respecto para contrastar que los documentos. ¿Qué hacéis? ¿En el caso de mi amigo? En el caso de la delitínio. ¿Cuántos son asuntos de la presidencia? ¿No? El vehículo de diciembre. Vale. ¿Asuntos de la presidencia? En el caso de mi amigo. ¿En qué punto está? ¿En la parte resolutiva o en la de control? ¿En qué parte está? ¿En la resolutiva? ¿Tú no lo entiendes? Vale, pero que no entiendes tú. Pues que no entiendo esta parte donde se recoge en el último compromiso. Yo te pregunto, ¿tú estás en la parte resolutiva? ¿En qué parte está? Es que las otras mismas están aquí, ¿vale? Una resolutiva, eso lo controla. La resolutiva, que en este caso no tenía nada, pues ahí está el otro de los expedientes que se lo suelen, ¿vale? Y la parte de control, en este caso, es la presidenta, la que tiene sus respuntos, y esto es el recogido, tal cual la presidenta lo ha abordado a la casa. Vale, pero entonces, ¿dónde se recoge? Que yo no estoy de acuerdo, que estoy esperando la documentación. Porque yo lo dejé claro en el último concreto. O sea, que lo que viene aquí, ¿cómo lo voy a probar si no te cojones? ¿Quieres decir que no tienes que aprobar la casa? Pero hay que... La pregunta es que estamos de acuerdo. No, no, no. Que si tú estás de acuerdo con lo que hay en el arte. No, no te estoy preguntando. ¿Por qué está hecho? Bueno, luego te vas a un enlace, vamos a ver. Es que es como se levanta. Luego tú te vas a un enlace, ¿eh? Que esto es totalmente legal, con un enlace de elevar, te vas a un enlace y ahí tú no se le cogera Lo que te viste, yo no lo traje, ¿vale? Vale, pero entonces, cuando dé la pregunta, ¿aquí estamos conformes? ¿Tú has cogido el enlace y has visto el video? Lo he visto, el enlace. ¿Tú has leído al final? Sí, lo leí. Pero como en el video se ve claramente que yo expongo... Pero en el video se ven lo que tú expones, ¿no? Está el video completo. Está seleccionado. Pero en el asamuro no se recoge. Lo que yo digo es que no se recoge aquí. Es que todo no se recoge en el arte. Todas las intervenciones no se recogen en el arte. Las intervenciones que vosotros, tanto luego en prevención, o intervenciones que queráis que se recojan, las tenéis que aportar. Las tenéis por todas. Y les han expresado en el interés. Esa intervención es costa en el arte. Es costa. Vale, pero entonces, ¿qué consta en hasta que se ha entregado esta documentación? La documentación es la que la presidenta ha dicho esto. En cuanto se redactan las artes, no se dan las formas de redactar en artes. Totalmente redacto. Pero bueno, pero la verdad que demostra... Que se recoge en el video de las artes. Tu intervención. ¿Qué quiere decir que una intervención es costa en el que tengas tanto al tour y las artes que nos mandas, en formato web, en copias que pillas? Pues es la primera vez que te lo consta un día ahí. Pero si haces cosita, eso va a tener un poco de tiempo. Vale, vale. Pero entonces yo no estoy acordando. ¿Qué consta en el grupo ocular? ¿Qué consta en el grupo ocular? Nada que decir. ¿Alguien más para que esto no hasta? Ah, yo tenía algo de momento. Sí, pero al último, John, estamos en el punto de... ¿Vale? Es que nada, la pregunta anterior que vi. Pues yo lo vi por internet. Las preguntas son así, ¿vale? Entonces, todo el mundo a favor, menos el bombe. ¿Cómo se queda? Yo no estengo porque yo no te he ido a ver. Por atención. Para la convención de atención. ¿Eso cómo hay que leer? ¿La lenta? ¿La manda? ¿No? ¿A la asociación? Sí, sí, sí. La convocatoria. Los asuntos que no se convocan, pues están todos los asuntos y están todos los documentos ahí que hay que descargar. ¿Vale? Bueno, empezamos al punto segundo. El pedido 723 son contrataciones. ¿Vale? Tenemos varias propuestas de acuerdo con respecto a algunas obras con respecto a San Pablo. ¿Vale? La lidera. Tenía propuestas de acuerdo en constitución. Bueno, empezamos con la mesa de constitución de la entidad local autónoma de San Pablo de Buseite. ¿Vale? La presidencia trae una propuesta de acuerdo con respecto a la formación de lo que sería la mesa de trabajo. ¿Vale? Y pasa a la idea. De esta presidencia se propone que la mesa de trabajo esté conformada por una o un representante de cada partido político con representación de la Junta Municipal así como un representante de castellación o colectivo aquí también representado. siendo su pertenencia de forma voluntaria. En este sentido se nombra como combinador y portavoz de esta mesa la presidenta de la Junta Municipal de Distrito la presidencia de la Junta Municipal de Distrito en este caso donde valía el cargo Miguel Ruiz así como ocurría en la anterior mesa de trabajo aprobada definitivamente el 4 de mayo de la Junta Municipal y la Junta Municipal que sería la propuesta de acuerdo para la constitución de la mesa de trabajo. ¿Algo que decir con respecto a la propuesta de acuerdo? Adelante. Que además de las representaciones como dices de las asociaciones aquí presentes propongo también que las asociaciones que han hecho presentes en el Consejo de Distrito también puedan participar además de aquellas personas y particulares que sepan del tema que llevan muchísimos años con el tema de la ILA apoyando y desde el principio que particularmente quien quiera colaborar que participe porque si al final vamos a hacer lo que la Junta Municipal creo que encontrar más participación es mejor. Yo diría o lo diría de las siguientes formas yo no daría miembros natos de lo que es la comisión a los miembros de la Junta Municipal de la Junta Municipal de la Junta Municipal y el Instituto y eso que para llamar las asociaciones que tienen aquí con los partidos políticos con las asociaciones que tienen aquí lo digo porque al final suma la forma con un número de personas muy importante y muy grande que no se trata de que no se ha cansado sino que seas un órgano que sea ágil y que vaya andando el número de asesores pues que sea oportuno por cada persona por estar viendo ningún tipo de problema mientras no se pongan pegas por la participación de aquellos que tengan no creo que haya ningún tipo de pena yo creo que al final la comisión lo que tiene que hacer es que se pongan a la imposible y que trabajen y las demás asociaciones ¿vale? Pones a la palabra ¿Algo más que decir con respecto a ello? Sí, yo creo que me acordó de que aparte de la Junta Municipal entrarían como la de la Junta Municipal también que entrarían algunos que no del pueblo Vale, perfecto ¿Algo de aquí? ¿Cuáles serían las funciones de cada asociación en la mesa de la DERA? ¿Qué trabajo tendríamos que hacer nosotros con asociaciones? Bueno, pues yo creo que hay un trabajo que hacer que estamos hablando de la construcción de lo que va la entidad local autónoma el trabajo que haya que hacer para recabar los informes tanto el proyecto que haya que hacer con respecto a delimitaciones territoriales con respecto a competencias y todo lo que la entidad local autónoma pues tendría que hacer por la mesa de trabajo y lo que sería básicamente el trabajo que alguien hace ¿Vale? Y los requerimientos lógicamente de las administraciones en este caso de la disrupción o las administraciones que estén nombradas para llevar todo este proceso ¿Algo más? ¿Entonces se entiende por unanimidad la propuesta? Añadiendo Añadiendo lo que se ha propuesto por parte del Concierto ¿Vale? Entonces, aprobado Siguiente Se propone propuesta de acuerdo para el alfinanado de la calle de las infantes íntegra en base al plan internacional de alfinanado que ha dispuesto la Diputación de Cali en los municipios menores por lo cual se propone desde esta residencia y debido al mal estado de la pasada de dicha calle en la que llevamos un peco de área ¿Algo que decir con respecto a la propuesta? No ¿Vale? Pues se entiende por aprobada la propuesta Propuesta de acuerdo Arreglo del acelerado de la estación de remodelación de los aseos de los gardes pensionistas Desde la Junta Mujipa de Instituto se pasa a valoración de la siguiente propuesta Debido al programa de Profeo 2023 Dentro de la parte que corresponde a San Pablo de Bucete se propone el arreglo del acelerado de la calle de San Pablo en un lado está el acelerado bastante más y el otro prácticamente no existe y la remodelación de los aseos de los gardes pensionistas de aquí de esta catárea ¿El acelerado de la aceleración es el 3%? Sí, bueno se hace con los trabajos con la calle de Diputación lo que dé los trabajos de Diputación ¿Vale? ¿Lo mismo lo mismo de qué? ¿Lo del acelerado? Bueno, los arquitectos de la Diputación son las que hacen en el proyecto estaremos atentos al proyecto y bueno los trabajos del PEP pues sabemos que a la vez avanza mal a la vez avanza menos depende de persona que entre No, no, no he hecho el arreglo del acelerado que es el acelerado que es el acelerado uniforme ¿La acelerada? ¿Qué le decimos? Tengo el proyecto que se haga con la anterior ¿No? Sí Ya lo hemos hablado de otra ocasión y vamos a ser distinto en la edad lo has tome de decir Bueno, claro Pondremos que hace mucho ¿Algo más que decir por respecto al proyecto? Sobre aquello lo que ve quería comentar que quizás están mal dentro de la acelerado esto pero ya han entendido que la terminación de la calle y Mena que llegan que estaban escurridas y la calle en el aparto es tan mal, ya no es la acera lo hemos comentado ya muchas veces las partes están pasando hay un plano de que la vida está bien hay un plano de que está mal vale, pues bueno, pues el mismo punto que añadiré con respecto a propuestas pasamos al punto 3 asunto a la presidencia bueno, como cada vez que hay consejos pues doy un poco de detalle todas las actividades y eventos y actuaciones que he tenido realizando desde la última vez que nos reunimos decir que las novedades terminaron y se cerraron con éxito han habido múltiples actividades y se han desarrollado con muchísima participación la novedad que ha nacido la carrera de San Silvestre la cabalgata de Reyes pues ha sido un día súper emotivo empezando primero por la colaboración con la Asociación de Mujeres en la Mata Rolán en la Rastri del AFA y lo que es la cabalgata en sí pues bueno, estuvo también muy bien sin incidencia y se desarrolló con normalidad agradecer la participación de los Pajes, de los Vídeos Magos de la Delegación Juvenil que también participó en la cabalgata a Javier Navarro que tiró de la carroza a la Asociación Parroquial que también salió con su cabalgata a los operarios de vías de obra a los cuerpos de seguridad y a los pastores de San Pablo que terminaron terminamos con ellos una noche como bien sabéis el jueves 19 de enero en Fitú se presentó el vídeo promocional del municipio de Jimena en el que el alcalde y el concejal de turismo estuvieron presentes en el stand del campo de Friarca en ese vídeo que se titula el arte de guía de las fronteras pues participaron varios vecinos de aquí de nuestro pueblo fue un proyecto y un trabajo realizado por la productora Recuerdos Civiles en enero también finalizaron después de estar trabajando durante todas las navidades se terminó de realizar los trabajos de instalación de las placas fotodontalicas en el colegio para el autocosumo esta inversión se realizó a través del programa Proindex del área de transición ecológica de la Diputación de Cali como bien sabéis el 5 de febrero se organizó junto con Senderijas del Castillo una segunda bruta del Buda hacia el Porchado una participación de más de 300 personas que disfrutaron de ese día y a su vez colaboraron también para recaudar dinero para Dara agradecer evidentemente a los cuerpos de seguridad por aquel día y también a la cooperativa del Guadiaro por las ricas nadadas y los oficinas como bien también se ha publicado a principios de febrero se empezaron a realizar y se han realizado trabajos de mantenimiento y preparación en los diferentes puentes del municipio en el Porchado en el Dorado y en Barranca Moreno en Barranca Moreno se han sustituido a Andillas que estaban en un mal estado y en otros ahí también se ha pintado se está llegando un acuerdo con la Junta Central de Suelo para el arquiternado de la zona que va hacia la herradura para este cruz todavía no tenemos nada definitivo también el 7 de febrero se procedió al retiro total de la alberca que está situada en la calle Ferejana que todos sabemos que suponía un obstáculo tanto para la circulación de vehículos como de peatones esa zona va a quedar totalmente habilitada y el acelerado terminado para que podamos circular correctamente por esa zona el viernes pasado hubo aquí un taller de educación emocional que se da en dos pautas mañana es la segunda sección y es muy bonito lo da Alberto Ortega lo digo por si alguien se quiere animar es para padres e hijos una cosa muy importante que tengo que decir y comunicar aquí lo que quede en hasta también en la reducción de la deuda del Ayuntamiento de Jimena porque a nosotros no solo nos debe de interesar donde gastar el dinero en actividades de ocio sino también nos debe importar mucho el nivel de ayuntamiento que tenemos por alcance y como bien habéis podido ver las publicaciones avalados por informes de tesoreros y de intervención este ayuntamiento ha producido su deuda en más de un 50% en el 2019 estaba en 9.641.672 euros y a fecha del 31 de diciembre tenemos una deuda de 4.258.644 euros decir que esta deuda corresponde a préstamos que básicamente responde a deudas históricas también quiero añadir que no por ello se han disminuido ni la calidad de los servicios ni de los eventos de ocio ni nada de lo que hemos organizado es más hemos incluso disminuido el periodo medio de pago con nuestros proveedores por lo cual es un dato muy importante ¿Perdón? No estoy hablando para mí te diría esto es en ruego y pregunta al final las fechas voy a decir aquí públicamente las fechas que se han puesto los carnavales y las ferias en el resto del año el 3, 4 y 5 de marzo tenemos los carnavales de Jimena 17, 18 y 19 los de aquí de San Pablo la feria de mayo es el 12, 13 y 14 la feria de San Pablo es el 29, 30 de junio 1 y 2 de julio la de agosto es el 11, 12 y 13 y la novena de la estación es el 31 de agosto 1, 2 y 3 de septiembre bien el carnaval pues podemos decir y puedo decir en mi vida aquí que bueno el lunes pasado se deliberó el cartel del carnaval en este caso el autor ha sido Antonio Mezú Muñoz Delgado y agradecer a todos los participantes porque ha habido una participación importante de folletos para elegir las chirigotas que están cerradas y las agrupaciones las chirigotas y compasas vamos las agrupaciones cerradas no sé si las sabéis o las voy a decir son las chirigotas del Vera Luque frente talibán de la república irreverente de Andalí la compasa del Chapa los esclavos chirigota de Antoñito los desgraciaditos compasa de Neme Cheza los coladores una compasa de toda la vida y antología de Enrique Villegas recuerdos también está en marcha todavía el concurso de coplas de carnaval que el plazo de la presentación de los vídeos y de las letras pues finaliza el 28 de febrero bueno quería también comentar que está pendiente un viaje al Circo del Sol pero bueno ya el autobús está completo y hay lista de espera de todas maneras y a quien me está interesado pues que llame para ponerse en reserva ¿vale? para el 30 de marzo y al 2 desde el 30 de marzo y al 2 de abril está organizado un primer encuentro internacional del arte contemporáneo esto es un proyecto que estaba en marcha desde antes de la pandemia pero tuvo que dejarse a un lado y va a costar de la selección de 7 artistas de los cuales los que presenten su proyecto hasta el 7 de marzo ¿vale? y a todos los que presenten su proyecto pues se libera a 7 artistas son artes que se quedarán aquí en el pueblo también decir que hay un grupo de mujeres que han organizado un encuentro de password para el 22 de abril y se desarrollará aquí en el colegio por último comentaros que el día 28 el día de la Lucía este año se celebra el acto en el reina Sofía de la estación de Jimena el reconocimiento será en este lugar para el corral de la paca para la chirgota de los mayores de Jimena para Juan perdón nada a ver que preocupe pasa para actividades de la Lucerna para cooperativas a pie y un reconocimiento especial al doctor de sus vidas bueno y por mi parte al mismo que yo recuerde esto es todo lo que tengo que comentar en el asunto de la presidencia gracias vale todos los por aquí por los alrededores que pueden tener entonces y es muy necesario porque hay muchas personas mayores que lo necesitan yo me sumo a la propuesta de el Sokati de que se ponga por lo menos una vez al mes un autobús o lo que sea para que puedan trasladarse a Jimena vale a los pueblos que hay allí a las consultas allí hay uno las que hay están privadas porque estábamos claro entonces estamos pagando impuestos de primera y los servicios que tenemos son de tercera a cuarta a ver si y otra cosa que voy a decir me gustaría que en las posteriores reuniones pues aquí se han hecho varias propuestas ¿no? que después se llevaron ferimientos por parte de lo que la presidenta o quien sea tanto aquí como si no quedáis vosotros los que vengan detrás porque muchas veces se hacen propuestas y ya se pierden por lo menos un seguimiento de tipo mira no se puede hacer no sé si se podrá decir por lo tanto que no dice no se puede hacer bueno que tenemos una propuesta de las tres asociaciones y se suma ahora de la juventud también de hacer una semana cultural y la vamos a hacer en junio porque coincidía con las comuniones y con varias cosas y la vamos a hacer en junio y en esta semana cultural pues habrá un certamen de poesía y de prosa después habrá también una paella que se verá van a venir los artesanos y van a exponer los estados allí en la calle real y la asociación de mujeres también pondremos algo de reciclaje y un poco de fotografía de la historia de San Pablo porque la asociación lleva de tantos años que se han hecho muchas cosas con la asociación entonces queremos exponerlo para que haya un recuerdo y para quien lo haya vivido se recuerde y para los nuevos que no saben lo que ha pasado en el pueblo de que vea que aquí en el pueblo se ha trabajado que también son muchas cosas y una exposición también de trabajo de artesales vamos de las mujeres en partículas de labores hemos dicho también pinturas estamos en contacto con bueno con esto con el pintor la familia del pintor a ver si se pudieran exponer cuadros y hacerlo como un homenaje asombrar asombrar y todo el que se quiera asombrar y que nos ayude el ayuntamiento la gente del pueblo que quiera colaborar con nosotros y nos quiera echar una mano y a ver porque estamos empezando y no sabemos cómo vamos a empezar pensamos que es muy bonita la idea pero claro nos hemos encontrado ahora mismo la que vamos a empezar que no sabemos cómo cómo dar de forma vamos poquito a poco estamos preguntando pero si hay gente que se quiere involucrar también gastarnos a toda la ayuda nosotros nosotros en la institución y teníamos para como digo del día del libro un gran concurso de relatos que vamos a publicar en estos días pero como Candelaria me acaba de proponer los de la semana cultural que no se me pidieron un día pues estamos pendientes de consulta con las demás de la necesidad que si los vemos el día del libro los dejamos ya para uno y luego pues animar a todo el mundo el viernes de carnaval a que se disfrace porque como en otros años pues se hará la elección de la misma y el día un momo entre los disfrazados de la caseta vale perfecto vale pasaremos a segundo a la siguiente rollo y preguntas adelante ¿tiene el rollo y preguntas? adelante voy a contestar por lo asunto de la presidenta y luego hago dos segundos quiero puntillas algunas cosas que ha dicho Carlos de la necesidad de ahí o de Maravilla de acuerdo que todo ha ido de Maravilla pero que las luces han funcionado de pena porque las luces empezaron a funcionar ya el 31 prácticamente también decir que igual que el equipo de gobierno estuvo en FITU el Partido Socialista también tuvo la representación suya en FITU con respecto a la alberca quiero que constenaste que el equipo de gobierno no va a impugnar el acuerdo por la forma en la que se ha hecho que va totalmente irregular con lo que dice el reglamento para que así conste voy a leer primero el artículo 6 del código civil que dice lo siguiente la ignorancia la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de los derechos en ellas reconocidos solo serán válidos cuando nos contrarien al interés o al orden público ni perjudiquen a tercero los actos contrarios a las normativas imperativas y las prohibitivas son nulos de pleno derecho salvo que en aquellas se establezca un efecto distinto quiero decir esto porque el reglamento es muy claro en las atribuciones de la presidenta y las atribuciones que tiene el consejo de distrito le voy a leer las atribuciones de la presidenta ¿vale? dirigir el gobierno y la administración del distrito representando al ayuntamiento sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la alcaldía convocar presidir suspender levantar secciones y dirigir que todavía no han hecho presidir ninguna preparar el orden del día de las secciones del consejo de distrito con la asistencia del asistente del secretario de la junta municipal proponer a la alcaldía el nombramiento coordinar grupos de trabajo que se constituyan por acuerdo del consejo de distrito proponer los vocales ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del consejo de distrito velar por la correcta aplicación del presente reglamento y el buen funcionamiento de los órganos de la oficina de distrito velar por la ¿vale? hemos leído ya lo más importante que es donde quiero llegar el artículo 16 dice que las competencias del consejo de distrito es el funcionamiento de distrito competencias informativas la emisión de informes de propuestas ejecutivas y delegadas en el artículo 17 las competencias de funcionamiento del distrito el control y fiscalización de la gestión del presidente en ello estamos artículo 18 competencias informativas son competencias informativas del consejo de distrito informar a la población del distrito sobre la actuación municipal para ello se tendrá la información a través de la presidenta de los diversos de los diversos acuerdos que recaigan en asuntos que afecten al distrito adoptados por los órganos del gobierno del municipio informar al vecindario de los planes y proyectos de actuaciones municipales ya he dicho y reiterado en varias ocasiones que muchas de las cosas que le he en asuntos de la presidenta no se han traído aquí ninguna propuesta las asociaciones hoy lo han hecho genial cumpliendo con el reglamento han traído la propuesta para junio y me parece perfecto aquí se ha incumplido el reglamento totalmente el artículo 24 dice la adopción de los acuerdos se produce mediante votación ordinaria salvo que el propio consejo acuerde con un caso concreto la votación nominal en el caso de las votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y si persiste el empate decidirá el voto el presidente ¿qué quiere decir? que el acuerdo al que se ha llegado con la alberca no tenemos ningún dato ningún dato al respecto entonces este acuerdo se debe deliberar aquí y ver entre todos porque a nosotros también nos votaron el pueblo a nosotros tres nos votaron el pueblo entonces entre todos decidir si el acuerdo al que se ha llegado es beneficioso para el pueblo o no no lo puedes decidir tú solo ese acuerdo o el alcalde entonces el ruego la pregunta ¿cuál es? el ruego la pregunta es que coste en acta que impugnamos ese acuerdo y que lo llevaríamos ¿dónde? y a quien tengamos que llevarlo ¿no? no, es que no lo sabe pero lo ha publicado pero no si gente no usted lo había hecho público que había llegado a un acuerdo y el acuerdo ¿eh? sí, claro el programa electoral de las elecciones del 19 de el 22 hay el 23 una décima que uno de esos frutos era lo de la alberca con lo cual si he sido votada en la mayoría con el vecino ¿en dónde? en mi programa electoral lo tengo aquí ¿dónde pone la alberca? pues si lo pone de todas las páginas aquí están los puntos principales de tu programa ¿cuánto vas a ir al programa? no, todavía no bueno, pero da igual pero da igual que lo lleva en el hecho pero que no da igual hombre, entonces tú ¿tú vas por encima del reglamento del ajuste municipal de distrito? no, no, no se intenta cumplir lo máximo posible no, pero es que no que la hayas cumplido que la hayas incumplido lo has hecho un... hombre, el acuerdo es totalmente irregular hay que... vamos a ver una pregunta a la secretaria ¿el reglamento se va a cumplirlo? mira cambio de la luminaria pública pero que me da igual tu teatro pero que me da igual tu teatro que tú la hechas de manera irregular que hay ensanchamiento de la calle Cereza que te ha hecho de manera irregular que no nos estamos diciendo que cuál es el ruego o cuál es la pregunta no me ha aclarado la pregunta está clara ¿cuál es el acuerdo? vale, perfecto apúntela a la pregunta no, hay que considerar a todo lo que he leído de que se ha faltado a lo que se ha hecho totalmente irregular mire yo ahora le voy a aclarar un poco también con respecto a esto no, a mí no me tiene que aclarar el reglamento es muy claro cuando usted habla cuando usted habla de que nosotros no saltamos el reglamento yo traigo aquí unas cuantas actas ¿vale? traigo aquí unas cuantas actas de años anteriores donde con respecto a ciertas obras y ciertas cosas que está haciendo aquí en San Pablo en San Pablo y me he traído de diferentes años me he ido hasta el 2004 de diferentes ejercicios haber hecho tu oposición que no estaba cuando me hablo de eso es donde directamente con las obras no se trae la propuesta de acuerdo como se ha traído aquí hoy simplemente se hacía una adopción de cuentas se hacía una adopción de cuentas en esta Junta Municipal diciendo las obras que se iban a hacer o las obras perdona o las obras que se habían aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jiménez Fronteras mira, me he visto pero que me da igual que yo estoy aquí diciendo lo que se ha hecho ahora no lo que se ha hecho en 2004 hombre, claro que no es que no estamos a lo que se ha hecho en 2004 estamos también en 2004 mira, perdone, no cuando usted nos hable a nosotros de que nosotros cumplimos el reglamento hombre, entonces ¿de qué quiere hablar? ¿de lo que se ha hecho en 2004? ¿me puede respetar el turno de palabra, por favor? ¿qué tal mí? no, no, perdona puede respetarlo usted también cuando se pregunte yo le respondo ¿vale? le respeté el turno de palabra igual que yo he respetado el turno sin ningún tipo de problema 27 de febrero del año 2009 asunto de la presidencia solamente dar cuenta de las obras que se van a hacer de los 5 proyectos van a ser calle Cañada calle Real calle Francia calle Muñoz y sus herramientas de contenedores un dar cuenta aquí no se da respuesta ni se prueba absolutamente nada simplemente se dice de que se roba la junta de gobierno local de la 25 de la primera frontera ¿vale? eso es una acta de la junta de gobierno ¿vale? incluso ahí después de preguntas de personas que están hoy en día aquí con las que traigo aquí con respecto al asunto ¿no? están las actas ¿vale? entonces cuando se nos dice a nosotros que incumplimos bueno, pues lo empezamos incumpliendo nosotros ahora si usted nos decía que nosotros no incumplimos la ropa que estábamos haciendo lo estábamos haciendo de una forma parecida como hace anteriormente ahora lo estamos haciendo bien traemos propuestas pero que nunca se han traído propuestas pero eso no justifica que sea un acuerdo irregular siguiente propuesta de acuerdo a la junta municipal de distrito de las obras respecto a las obras de San Pablo de Urgeite con respecto al Profea ¿vale? por importe Núcleo de San Pablo para hacer acceso a San Pablo de Urgeite por el puente de Río Guariar 41.000 euros ¿vale? ¿de qué año? será del año 2005 se trae es una nación de cuentas no se trae ningún tipo de propuesta entonces yo sé que a usted le da igual exactamente todo hombre no me lo sé usted le da igual todo lo que ha habido antes nosotros usted no está diciendo que no no me lo digo en el pasado me lo digo en el presente me lo digo en el presente me lo digo en el presente me lo deje hablar nosotros le estamos diciendo como lo hemos hecho además que no justifica que te haya hecho mal para seguir haciendo lo peor bueno todos los que estaban antes los que se han hecho mal también bueno yo no digo que no pero entonces no justifica que tú lo estés haciendo peor eso no justifica que lo estés haciendo peor lo estamos haciendo bien estamos trayendo propuestas de acuerdo no aquí tú no has traído en ningún momento el acuerdo no hemos traído propuestas la primera hoy hoy la primera hoy la primera hoy la primera hoy la primera vez que habéis propuesta al consejo de distrito la primera respecto a mi presencia aquí cuando me dicen mi presencia aquí y me dicen que la ley el reglamento yo también amparo la ley porque a mí la ley no solamente el reglamento sino la ley la logo dice que cuando el alcalde está presente en un consejo de la Junta Municipal de Distrito está obligado a presidirlo entonces yo estoy aquí como vengo a la Junta Municipal estoy presidiendo de hacer el consejo yo no le estoy quitando ningún protagonismo absolutamente nada yo creo que no es malo tampoco ni por qué no porque le quita totalmente la autonomía que tiene esa mesa de la Junta Municipal yo no estoy quitando ninguna autonomía yo estoy aquí y presidido y no tengo ni votos no tengo derecho a votos eso también viene en el reglamento porque también he dicho vota en la primera yo no le quito ninguna autonomía a nadie yo no le quito yo estoy aquí presente yo le estoy haciendo daño a San Pablo yo le estoy haciendo daño a la Junta Municipal ¿se le molesta que yo venga a la Junta Municipal? no, no le molesta si es al revés si es un favor si a mí me lo pone mejor porque entonces siguiente pregunta no nos va a decir no nos va a decir el acuerdo entonces siguiente pregunta no hay acuerdo no nos va a decir que con usted lanza todo lo que es usted está lanzando preguntas igual que ha lanzado las preguntas y hace poco se le ha respondido a preguntas que ha lanzado usted le responderá las preguntas por escrito cuando le corresponde ya está sin ningún tipo de problema con respecto a lo que ha dicho que ha bajado la deuda de los proveedores nosotros los papeles que tenemos son los que publica el Ministerio de Hacienda que lo hemos hecho público en las redes sociales ¿vale? porque no tenemos otros de los que pedimos no tenemos otros entonces según el Ministerio de Hacienda lo que dice en 2017 con los de hace 6 años en septiembre de 2016 respecto al periodo medio del pago y el Ayuntamiento de Jimena ha aumentado en más de un 176% este parámetro pasando de 197 días en septiembre de 2016 a 547 con 21 días en septiembre del año pasado en cuanto al ratio de operaciones claro pero es que eso es lo que publica el Ministerio lo estoy inventando yo ahora cuando publiquen los datos del último trimestre de 2022 ya pero es que eso es como los presupuestos que estamos inventando los presupuestos se los publica el Ministerio ya ya lo que hay publicado es lo que estoy leyendo respecto al ratio también el incremento del mismo de un 237% en septiembre de 2016 a un 222,46 en septiembre en 2022 o sea ¿vale? eso es lo que publica el Ministerio de Hacienda que tampoco me lo estoy inventando yo otra falta al reglamento respecto a los carnavales y ferias las fechas la evidencia y de usted cuando también se debe de hacer aquí que nos da igual que lo mismo hubiéramos aceptado las mismas pero volvéis a acercar al reglamento y luego la competencia de festejo corresponde a la Junta Municipal de Distrito ¿quién decide quién viene en el carnavales? vosotros a nosotros nadie nos ha preguntado ¿cuál lleva más tiempo? ¿antes se hacía o no se hacía lo que se hacía en ferias y en fiestas y en carnavales? yo llevo en esta de literatura ah, no estaba antes de usted yo en la anteriores de literatura estaba para atrás no estaba aquí en la mesa vale pues lo mismo es competencia de la Junta Municipal y qué cosa es competencia de la Junta Municipal de Distrito las fiestas y ferias aquí también hay otro acta que se la puedo enseñar diciendo información de los grupos de trabajo damos información de los grupos de trabajo de cómo se está organizando en la casa eso es lo que hay claro vuelvo a repetir que conchera hacha que no implica lo que haya hecho mal para seguir haciéndolo habrá que cambiarlo y hacerlo bien ha hecho mal desde el principio de que se inventó la Junta Municipal de Distrito bueno, eso es lo que dices tú yo buscaré hacha de lo que tú me estás diciendo porque es lo que dices tú yo lo dejo mucho de la Junta Municipal de Distrito que está aquí en los 20 años en los 20 años la buscaremos otra falta ¿eso qué quiere decir? que todos los gobiernos van a ser igual hacerlo no te mejoras si, esto no te mejoras estamos en diferentes países para que nos vayamos volando que demos claridad y cosas mejores no peores pero no se ve me estás demostrando que es lo mismo todos los años porque como Juanito hizo eso pues yo también lo hago y eso no nos va al pueblo no, claro no eso no es una respuesta y otra pregunta una agrupación de de los carnavales no lo había subvencionado a Diputación porque no lo habéis nombrado pero no lo habéis nombrado que lo ha sufragado no, no he dado detalles que lo había dicho aquí es importante creo yo bueno otra falta al reglamento respecto al concurso internacional de arte contemporáneo igual competencia del consejo de distrito las bases de este concurso se tenían que haber decidido aquí no la decide de ustedes suma y sigue pero es que antes habrá hecho en la respuesta no y luego ahora es mi turno de decir lo de ruego que pregunta a la señora presidenta alguna de las preguntas que teníamos pendientes y también quiero hacer incisos ¿me va a hacer alguna pregunta con ruego o va a hacer un acto de... voy a hacer alguna pregunta con ruego y aparte evidentemente lo que me ha contestado que no tiene sentido tendré que volverse a la pregunta bueno pues que reviste la pregunta que usted hay que realizar ¿un ruego o una pregunta? ¿eh? bueno mientras lo encuentro me preguntan algunos vecinos que lo de lo de la jornada micológica cuando se avisaron a los establecimientos para que participaran o como se hizo o que métodos se llevó a cabo ¿no? tendría que mirarse no lo sé yo exactamente ¿sabes? eso es el técnico lo concreto de la jornada micológica pero ¿cómo avisaron a los establecimientos en la jornada micológica? por ejemplo que se pondría en el día telefónica con ellos o después se no lo hace ¿y en San Pablo nadie de CCC? no es que amiguita lo que sí no es que me dan las quejas es que ellos no le han avisado para participar en la jornada micológica por eso te pregunto porque ahora mismo este año si quiere que vaya preguntando voy a repetir otra vez las preguntas que no me han dado respuesta 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 a la petición de borrado de presupuesto lo siento Candela ya tengo que volver a decirlo porque todavía no nos han dado fecha y como ya ha vuelto la interpretora según ustedes pues entonces estamos encantados de que tengamos pronto los presupuestos otra falta otra falta al reglamento la zona jardinada del paseo de la diputación desde que yo estoy aquí en el primer concedido de distrito del 6 de octubre del 2021 estoy pidiendo las propuestas para la plantación o le puedo preguntar a él estoy pidiendo las propuestas para la plantación del paseo de la diputación ¿es cierto? en ningún momento se trae aquí otra vez las propuestas se ha celebrado el paseo de la diputación por lo que os ha dado igual que el paseo de la paz que también lo he dicho es que ya no es que faltéis es que no es que no tengáis conocimiento del reglamento es que os da igual que constelasta porque es que lo he dicho en varios consejos de distrito ya que constelasta que no es por desconocimiento del reglamento sino que es porque no le hago la gana porque yo en varios consejos de distrito ya he solicitado la propuesta la propuesta para la plantación del paseo de la diputación lo he pedido en varios consejos de distrito anteriormente y se ha plantado sin traer la propuesta lo decide en él mira le pedí en ese mismo consejo de distrito del día 6 de octubre que nos enviara las gestiones por escrito hasta esa fecha con la diputación que se encargaba de las carreteras de San Pablo de Sorillo correcto la respuesta de la señora presidenta a esto usted reclama los documentos que existen con la diputación para solicitud de la limpieza de la juneta de la CA 8200 respecto a este tema informo que toda incidencia o necesidad que suponga una mejora a nivel municipal es elevada al ayuntamiento de Rimena para que proceda de igual forma les digo que en el siglo XXI las gestiones no son solo a papel que de igual forma existen otras vías de gestión como reuniones presenciales telefónicas y email muchas gracias por saber por hacerme ver que estoy en el siglo XXI pero yo lo que estoy pidiendo son esos emails que tú has mandado la llamada con qué técnico la has tenido vale perfecto pues bueno vale pues Manolo Luna pues entonces no tendrá porque no me manda la documentación como he dicho no hay email no queréis que hay email no está diciendo está diciendo que hay otros medios para comunicar la conversación con respecto a la carretera la tengo yo con Manolo Luna ¿cuándo? pues mira yo exactamente no sé ahora mismo cuándo es es que yo aquí te digo que se han hecho antes de que yo lo dijera porque si lo habéis hecho después yo hablo con Manolo Luna todas las noches es que no te va un correo personal no te lo va a ofrecer porque sos confidencial es que no es personal yo no estoy pidiendo nada personal yo no le estoy pidiendo nada personal yo le estoy pidiendo las gestiones que haya hecho hasta la fecha yo le estoy pidiendo nada yo le voy a pedir un certificado de las llamadas claro 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 como que justifique no hay un certificado de las llamadas que hay en usted lo he hablado vale ¿cuántas veces has estado en diputación? porque yo he cogido un día de mis vacaciones para ir a diputación a interesarme por el expediente de la ley ¿cuántas veces hay o tú? ¿alguna pregunta? pues hasta unas cuantas veces la diputación claro si no te tengo que dar cuenta por la si me tienes que dar cuenta si el concejal estoy haciendo una pregunta me tienes que dar cuenta si es así estoy gestionando y voy y vengo a diputación y te tengo que decir mira Cristina pero si te pregunto May ¿qué es esto que me han hecho? me tienes que contestar claro soy consejera no, si, 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 no entonces está faltando otra vez a todo lo que conlleva un ayuntamiento soy consejera alguna pregunta me tienes que contestar el proceso de la gestión y de los resultados te doy cuenta de esto te tengo que dar cuenta si estuve el viernes o estuve un día de vacaciones pero yo que no te estoy preguntando esto un sábado no te estoy preguntando qué gestiones qué gestiones has hecho y no me has presentado ninguna bueno yo te pregunto no, no me has presentado ninguna me has dicho que en el siglo XXI se me han dado un email y... no, 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 no le he leído un párrafo ese no lo dices el primer párrafo claro, en el mismo punto usted reclama los documentos que existen en la Diputación de Cádiz para la solicitud de limpieza de las conectas de la... y yo te pedí lo que me deje la documentación a este tema le informo que toda incidencia o necesidad que suponga una mejora a nivel municipal es elevada el ayuntamiento lo he leído pero dónde está la documentación que me acredite que te has hecho esto ¿dónde estás? lo leo a mi mena y el alcalde se encarga de hacer esa gestión pero es que te lo pedí ya por escrito ¿me tendrás que te entregar la documentación o cómo trabajamos? esto es increíble esto lo digo yo se pide la documentación y me contesta esto lo dejaremos el número de teléfono lo tengo, lo tengo gracias lo tengo pero es que como concejal yo pido documentación y está ahí obligado a entregarlos ¿el teléfono? ¿el teléfono? Y yo sabía que venía con su identificación ¿el teléfono? porque el que se había выбrado pero vamos ¿cierto lo pedí en el octubre del 2022? ¿el Tenei? ¿para qué te lo pedí en el dúzia? Bueno, te he echado con un sistemaeno más ¿de dónde tried de 2022 ¿Por qué no te traes la documentación que te he pedido? Es que yo no te puedo dar la documentación que no existe, yo no te puedo dar la documentación que me dice que yo hablo con una alumna, con un jefe de servicio y cualquier otro, no solamente yo sino en todos los ayuntamientos y todo lo demás no hace acciones muchas veces, no solamente por la facultación sino con delegaciones o con otras administraciones que son llamadas de teléfono y que todos sabemos que se hacen. Yo no he puesto un certificado con el certificado de cada llamada de teléfono que hago o cada reunión que tengo en cualquier administración Es que tiene credibilidad ante un consejero de distrito cero porque si no tiene nada que me justifique las elecciones que ha hecho Bueno, la carretera está desbrozada ¿Y con parchechao? Y con parchechao, ya está, yo creo que la credibilidad está ahí ¿Ustedes lo habéis pedido o no lo habéis pedido? El ayuntamiento está diciendo que hizo su elección en su momento está desbrozado y parcheado Bueno, sí, claro, está ¿Posterior a octubre de 2022? ¿De 2022? ¿Hacio posterior? ¿O no? ¿Hacio posterior? ¿Ahí es donde quiero llegar? ¿Hombre? ¿Trump? No Lo mismo le pregunté en octubre de 2022 Yo le he pedido a la señora presidenta, ¿vale? Que cuando se pidió cuando se iba a arreglar la carretera el primer proyecto llegaba hasta Jimena San Pablo lo dejaban sin arreglar Le dije Le pregunté que tú siendo de San Pablo y teniendo conocimiento de la injusticia que se iba a hacer ¿Qué gestiones había hecho por escrito hasta la fecha para que el arreglo llegara hasta nuestro pueblo? Bueno, hoy sigo esperando también esta gestión ¿También ha sido por teléfono? O sea, este le interesa Bueno, pues tampoco se nos ha entregado Vale, venga Aquí estamos lo de la gestión anterior, ¿vale? Que hemos votado todo El día 15 Ellos publican unos datos que dicen que de gastos que ha tenido San Pablo que los tengo aquí si quieren los muestro o no hace falta El día 17 voy al ayuntamiento a pedir la documentación candelaria que usted se ofreció voluntaria que si no me la daban usted venía conmigo pues a día de hoy sigo sin esta documentación para multiplicar esos gastos No, yo han presentado una denuncia en el Consejo de Transparencia de la Andalucía y se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento a medida de las posibilidades que tiene por ir remitiendo toda la documentación ¿Y a nosotros cuando usted lo remite? Teníamos 5 días y lo pedí el 17 de noviembre Se le está remitiendo a nuestro Consejo de Transparencia ¿Tú me equivoco, no? Candi que el Consejo de Transparencia ya va a remitir a ustedes con volumen el Consejo ¿Bien? ¿El Ayuntamiento de la Conseja no le remite nada? No, no Estamos remitiendo ¿Ah, no? Muy bien, la respuesta perfecta Estamos remitiendo ahora mismo es que nos ha requerido A nosotros nos ha requerido el Consejo de Transparencia No, yo te lo haré que ir primero el 17 de noviembre Pero ahora está el Consejo de Transparencia requiriendo Pero lo hicimos el 19 de diciembre tras la falta de documentación que no nos dais ¿Me puedes dejar hablar? Pero que te le interesa entregarla Por el Consejo de Transparencia tiene que ir al Consejo de Transparencia y ellos lo remitirán a lo que creo que a mí si no haberse denunciado usted ¿Cubre? Bueno ¿Por qué no se nos ha entregado? Porque la denuncia la ponemos el 19 de diciembre y pedimos los papeles el 16 de noviembre Creo que había tiempo para que no Acaba de gritar Lo que sí es es que todas estas muchas argumentaciones que usted ha pedido depende exclusivamente del político que está sentado en el ayuntamiento La responsabilidad cuesta La responsabilidad cuesta Es más Yo vine aquí en diciembre y los plazos eran 5 días y había pasado ya un mes y pico Entonces hemos dado tiempo de sobra La responsabilidad es del político ¿Ha recibido que ya la jaste de la Junta Municipal? ¿No? Bueno Pero tranquila que lo tengo Yo también Tranquila A la pregunta también que nos hiciera partícipe en octubre porque la agua estaba encarreada y sobre un proyecto de futuro que tuviera la presidenta La respuesta es Respecto al proyecto de futuro que usted nos pregunta pues le invito a usted a ver nuestro programa electoral en las próximas elecciones municipales Una respuesta muy adecuada Aquí tengo el programa electoral el básico ¿Vale? El resumido Una parte El resumido Una parte Una parte Vale, vale pero con esta parte ya la mitad no va a cumplir La mitad no más Seguimos Seguiremos realizando los arreglos y mejoras de los acerados Los acerados como hemos empezado Y la luminaria de azul Vale Tendremos relación y rellecimiento de la calle Real Y los no he visto en el campo Bueno, quitar las fuentes ¿Verdad? Que tampoco se trabaja el consejo del distrito ¿Cómo que no? Bueno, es lo que hiciste en vuestro equipo de gobierno el que lo hizo Tú has relegado Tú has relegado la de su actuar Vale Vale Remodelación y envejecimiento de la calle Real No se ha hecho nada ¿Se terminará la reforma del poblado del Cochado para su uso turístico y educativo? Tampoco No se ha hecho nada ¿Implantación de la utilidad? Demandaremos a Edeza las obras necesarias para evitar los cortes de la luz de San Pablo y mejora del Cableago En Navidad se lo hemos visto ¿Ese decidiremos la realización de obras para la mejora de la carretera? Hemos dicho La Plata Azul ¿Trabajaremos para que se construya la depuradora de San Pablo? ¿Mejoraremos y modernizaremos las instalaciones del coli de cortigo? Tampoco he visto nada e incluso en el último consejo también dijimos que se pusiera la placa con el nombre y a día de hoy tampoco ¿Seguiremos mejorando y contenciando nuestros festejos y eventos? En Jimena mucho en San Pablo la serie y los carnavales lo único que se ha dicho y ya está esto es lo que me dice ella la pregunta de futuro que yo le hago ¿Vale? Luego estas son las preguntas del 30 de diciembre ahora vamos a las preguntas del 30 de diciembre hice una pregunta sobre el nombre del pabellón no se ha hecho nada no se ha colocado todavía la placa ni nada sobre el acelado también en dicho consejo aquí me dice el 23 de enero también en un pleno municipal al que nunca obtenemos respuestas preguntamos también por la le vuelvo a repetir ¿Vale? Como dije en ese pleno no es la primera vez que preguntamos respecto en cuanto al normatamiento del personal de confianza hemos solicitado salario si existe conciencia de la presidencia su rueda se pregunta ¿Cuál es lo que tiene si un consejo de transparencia en adelanto que se le responderá al consejo de transparencia que no hace falta a través de lo que ustedes han hecho una denuncia a todo el consejo de transparencia pero responderá todo al consejo de transparencia ¿Usted sabe perfectamente lo que han metido en el consejo de transparencia? ¿Vale? Luego otra pregunta sobre la pista del padre me pregunta de los vecinos que cómo va el tema que hay niños a lo mejor de 4 o 5 años que quieren jugar al padre no hay ninguna manera de que algún padre que no es que no puede no es como que no hay ninguna manera para los socios ni para los campeonatos y para la persona que no puede jugar Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, como es que se retira lo mismo de que nos estén un poquito más implicados la Junta Municipal, como ya sabía que comentaba ya, en obras, proyectos y todo que estemos presentes en la Junta Municipal, que es que no nos enteramos en cada caso porque lo hacéis vosotros, no contáis con nosotros para nada en ese tema. También, como ha dicho Gandelare también, en las propuestas que se hacen ha llegado un seguimiento, porque yo he hecho alguna propuesta como limpieza de las calles, del tema de los perros, de todo eso, que es que da vergüenza a las esquinas y las calles. Yo te puedo enseñar la foto que he tenido esta mañana, cuando he salido esta mañana a la puerta a la casa, ¿eh? ¿Cómo estaba la puerta a la casa? Después ahora veo limpieza luego, cuando he vuelto a mediodía ya no estaba, pero eso hay que tomar con las medidas y eso lleva ya más de un año, y de dos, y esa propuesta yo no le encuentro que haya respuesta en nada, entonces eso creo que son los dos temas que tengo, que haya un seguimiento, como ella ha dicho, de las propuestas que se hacen y que estemos cubriendo más implicados la Junta Municipal, que para eso estamos. ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que dice el compañero, me contesta la señora presidenta, que yo le hice la pregunta en octubre, el 6 de octubre del 2022, de nuevo le indico que la modificación de la ordenanza de las EF está en proceso, ¿sí es cierto que con retraso respecto a lo que nos gustaría? Hombre, con retraso más que nada porque el acta en el que se habló fue en noviembre 2021, para hacer una ordenanza, no un poco retrasada, desde 2021, estamos en 2023. Estamos hablando de actas del 10, del 11, del 12, que todavía estaba el problema gordo de las EF de los animales, que han pasado ya décadas, y es un tema... A ver, que desde 2022 hasta aquí, hemos retomado actividades después de una pandemia, pero aquí es que no te acuerdas de eso. Yo me acuerdo perfectamente, pero en toda la pandemia no estoy haciendo bien, habrá que decirte lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que el tema de la modificación de la agencia es algo que me hubiera gustado haber llevado a mí terminar en 2021, en 2021 ya estaba terminando la pandemia, pero que hay otros temas que también prioritariamente hay ochuérmeles. Vale, pero es que tu respuesta es, es cierto que con un poco de retraso. No, vale, pero no. Porque te da la explicación del porqué. Te queremos convertirnos muchas veces también, ¿verdad? El tema de la agencia de los perros en un problema político, ¿vale? Es que ya se comprometió en el acta. Por eso está aquí. Y no solamente un problema político, estamos hablando de que el problema de los perros es un problema de civismo principalmente, y que muchos de los perros que están en la calle, o que se están cagando además con vecinos nuestros, que sabemos quiénes son y demás, y hacemos todos hoy dos solos. En 2021. Está bien, pero la ordenanza no va a arreglar el problema. La ordenanza no es un mecanismo que podrá tener, que podremos tener sanciones más grandes o más pequeñas. Hombre, la ordenanza sería para cumplir con aquel reglamento, sino que ahí están los problemas. No, no, la ordenanza es para cumplir, no el ayuntamiento. El ayuntamiento puede sacar 20.000 ordenanzas, que tiene muchas ordenanzas. Pero el problema es que tiene que cumplir todo eso en la calle del ciudadano. Pero bueno, se comprometió ella en 2021 a hacer la nueva ordenanza, ¿cierto? Bueno, pero que digo que hay una norma general para este tipo de cuestiones, que es una norma general que es de la Junta de Andalucía y que los ayuntamientos que pueden regularse más en ordenanza es para que sean sanciones mayores con respecto a eso. Vale. Ya está, nada más. Con respecto a lo de las actas que me dice ella que me pone. Que las actas del Consejo de Distrito a los que usted no estuvo presente, ya se le ha enviado por notificación electrónica el pasado 15 de febrero. Aquí quiero aclarar, no he estado presente porque en ningún momento ustedes me habéis mandado una notificación y si no, me lo han dicho. ¿Pero has recibido los actas o no correctamente? Cinco actas en tres años y medio. Son seis actas por año. Debería haber seis actas por año porque el reglamento dice que es una cada dos meses. Y tengo cinco actas en tres años y medio. Así funciona el equipo de gobierno. Ahora voy a responder yo. Venga. Porque ya está bien. ¿La cadena le va a hablar? Sí, por supuesto. Porque el ayuntamiento se ha hecho en un turno. No, voy a contestar primero antes de que me ponga la excusa. ¿En el ayuntamiento se ha hecho? Sí. Hombre, mis compañeras han hecho los plenos por videoconferencia o como ha encartado. Porque aquí en la Junta Municipal no. ¿Qué me va a decir? ¿Que no te han hecho los plenos por videoconferencia o por cualquier otro medio? La periodicidad de los plenos de primera también. Es que se suspendió. Yo quiero recordar que se suspendió hasta las sesiones del Congreso de los Diputados. Solamente se convocaron al Congreso de los Diputados para convocar el Estado de Alarma. En toda España se suspendió todo. Todos los órganos de abril se suspendieron en España. Se suspendieron todo. ¿20? Durante cerca de dos años que yo lo estaba hablando. Cerca de dos años. Vale, dos años. Vale, entonces, bueno, yo creo que... ¿Tirándole mucho o con doce? No, no. ¿Y hay cinco? No. ¿Cinco son las que tú nos haces, tío? Y piña. No. ¿En las demás estados? ¿Hijas? Pues ya está ahí, hijas. ¿Cómo les hijas? Porque el diciembre... Yo pido una... El diciembre no... No hicisteis, no tuvimos que pedir nosotros. Yo quiero decir una cosa, vamos a ver. Las juntas municipales cogieron rogantes cuando la vez que se convocó a todos los miembros de esta mesa. Cogió rogantes, ¿vale? Es que no... Bueno, y aquí curamos bandera en septiembre, creo que fue. Es que no... No, no, no. Duramos ante la ley en septiembre. No nos dio tiempo a hacer más de dos. En febrero ya entramos en pandemia. No pudimos hacer juntas municipales. En febrero ya entramos en septiembre, cuando pasamos pandemia. En febrero ya se acordará perfectamente. A la hora, a la hora. Espera un momento, que ya he terminado de explicarme. Por primera vez podíamos salir de casa y reunirnos. Hicimos una por videoconferencia, que en ese socio estaba en representación gallego en los pensionistas. Nos reunimos aquí en la oficina dos personas, otras tuvieron problemas para conectarse. Y la ley dice que si los miembros no tienen opciones ni medios para conectarse con la videoconferencia, no podíamos realizar juntas municipales. Yo recuerdo que esa junta fue larga porque fue de hablar de un año y medio que no habíamos tenido reuniones. Vale. Eso fue en abril del 2021. 21. Exactamente. ¿Vale? Pero de abril de 2021, como no funcionó la videoconferencia, como no funcionó lo de las videoconferencias, tuvimos que esperar a poder reunirnos todos aquí en esta mesa, de forma presencial. En 21, ya, en octubre de 2021, si quieres entenderlo, entiéndelo. Y si no quieres entenderlo, yo ya no te lo voy a explicar más. ¿Por qué? Ya, está bien. Es que yo no sé cuántas veces has dicho lo mismo. ¿Vale? El de noviembre de 2021 al 6 de octubre de 2022, ¿qué pandemia había? Del noviembre de 2021 al 6 de octubre de 2022, que es cuando se aprobó el acta anterior que pandemia había. Ya está, no te una pregunta. Siguiente. A ver. Lo único que quiero decir es moderación en los debates, porque esto es insoportable. Es vergonzoso. Yo creo que se puede hablar, como nosotros hemos dicho, que no han dicho, sin una lucha. Pero es que yo hablo así, es que yo ahí no lo puedo remediar. Es que es mi forma de hablar. Pues yo creo que se debe de moderar el debate y decir las cosas, porque tienen razón a lo mejor, ¿no? Pero hablado, como deben de hablar las personas, ¿no? Aquí yo no estamos jugando nada, sino luchar por San Pablo. Y es lo que queremos todos. Luchar por San Pablo, pero esto es fundamental. ¿Están de la vida? Sí, sí, yo me lo sé de memoria. Pues está incumplido. ¿Él es de acuerdo? Bueno, pero con decirle, mira, es incumplido. No es que una vez y otra vez, ¿y si es verdad? Pues diciéndolo, una vez, otra vez, otra vez, seguimos, igual. Pues habrá medios. ¿De esos estamos tomando? De esos estamos tomando. ¿De esos medios? ¿De dónde tiene otro? ¿De bajo tu piel lo tienes por ejemplo? Sí, se ha caído el bolsillo antes de acá. ¿Alguna pregunta más de la mesa? Yo creo que nada, porque tenemos que hacer un perro. El perro es que quedando suelto de llevar más de un año. Por eso el perro no se puede llevar a una tercera. Este es el de los ojos. Ah, el tarro es un comer. No, no, no. Sí, eso. ¿Qué es el banco que se lleva? ¿Qué es el banco que se lleva? ¿Qué es el banco que se lleva? No hay que seguir, vamos. Vamos a dar la pasta. Un momento, tengo una pregunta. ¿Dónde está en el área? Y yo me altero en mi forma de hablar, pero respecto al último pleno que se hizo en Jimena, ¿usted lo vio? No me alteré y no contestó, no nos dieron respuesta a ninguna sola pregunta. Yo no me dedico a la política. Pues entonces, por eso te estoy contestando, que yo me altero porque si no me altero como en el último pleno en Jimena, no obtenemos nada. Pero no has tenido nada de todas maneras. No, no, es que esa no es la Jimena. No, no funciona nunca en el área. Cuando venimos... ...no se pueden contestar, o se le den el porcino, porque si es aporecido, del porcino. Si es aporecido y exacto, te la hago por graciar. No hay una única teoría de responder en el momento del órgano. ¿Y cuánta veces hay que hacerlo para que no poniérsemos el percino? que no a la de cuantas a la de cuantas veces no conteste por el momento es la pregunta, la cuantas veces tengo que preguntar pues han respondido a vuestra cuantas veces por escrito la pregunta que se han hecho en esta lista y muchísimas otras que no nos han contestado entonces a cuantas veces hay que hacerlo para que nos conteste pero hemos ido respondiendo conforme vamos teniendo antiguos hemos respondido, las últimas tendréis cuando llegue al siguiente reloj tendréis más respuestas de más preguntas pero los que están respondiendo hay momentos en los que se ha repetido la misma pregunta hasta cuatro veces y no tenemos respuesta entonces a lo menos que a la quinta nos queda una y de las que quieres respuesta, como no es lo que tú quieres escuchar o leer, pues vuelves a hacer la pregunta ¿como cuál? como todas las que me vuelves a formular que ya se han respondido por segunda vez ¿y te crees que es una respuesta que es un proyecto de futuro que te guste? ¿y te crees que es una respuesta que no te guste? pero eso es una respuesta coherente que tú me digas que es una propuesta ¿a mí te puede gustar más o menos la respuesta que se dé? pero no es un día pero qué respuesta pero que no hay ninguna respuesta coherente en lo que me envía no, no lo que no claro que no la respuesta que en el siglo XXI no se hace papel que se hace presencia de telefónica y me parece muy bien pero me tendrás que demostrar que has hecho la gestión nos dice que vamos a hablar con la persona de diputación y a ver si no son certificados de las llamadas que hemos que se trabaja de otra forma cuando se pide documentación se pide documentación no llamadas porque las llamadas no se pueden demostrar que no vale para nada un par de ruegos y una pregunta le dije a la señora presidenta que había una boya que no funcionaba en la calle Cañade la ha arreglado bien ha tardado un poquillo pero bien pero quedan dos más que no lo sabía ahora lo sé en la calle en la calle en la calle una está enfrente de Gavira y otra está entre medio es que no sé cuál es ¿entre medio por donde tú vives? sí, entre donde yo vivo y Gavira y otro ruego es ya que estáis arreglando el paseo de la paz estáis poniendo las flores nuevas y tal ¿váis a limpiar las palmeras? sí, te han de dotar y ahora la pregunta como hay elecciones este año que las elecciones son el 28 de mayo y la feria un mes después ¿se va a dejar la feria contratar? ¿no se va a dejar la feria contratar? ¿se va a llevar a la mesa lo que se va a contratar? al respecto a eso porque no sabemos si va a ir a seguir si va a entrar otro nosotros no hemos planteado la vida de eso es verdad que nosotros con este tema intentamos ser respetuoso desde el punto de vista de que bueno nosotros vamos a las elecciones y nosotros nos marcamos un horizonte que es mayo de este año ¿vale? yo creo que es respetuoso porque a lo mejor si entra otra persona ya sea ahí viene o aquí a lo menos hay una forma diferente de hacer las cosas las delegaciones como tienen que las delegaciones si se tienen tanto o poco el tipo de feria o las contrataciones además no es que como los carnavales los habéis decidido ustedes en Jimena pues a ver si vais a dejar las contrataciones hechas o no yo creo que me explica yo tenía otra pregunta venga en la calle Francia en la guardería los pisos que están ahí al lado de la guardería los pisos que estaban ahí al lado de la guardería al principio se hizo un arreglo que era porque se encharcaba la puerta de la guardería y se echó hormigón cuando se echó el hormigón se echó el hormigón al ras de la acera o sea la acera de los pisos ya no existe yo por ejemplo estoy interesado y van a estar recogiendo a un amigo de un piso que hay allí pero el problema que tiene es que cuando llueve al no haber acera se filtra el agua dentro de los pisos eso resulta en la planta baja que no haya acera eso se va a arreglar ¿por la parte que da el colegio o por la otra parte? lo que es alrededor completamente la calle Francia eso se llevó hace ya años años eso a él no lo ha visto que había una acera como de chinito ¿no? ahí va una acera como de chinito y cuando se rastreó el hormigón esa acera era muy pequeña y cuando se rastreó el hormigón para que no se embarrara más y pudiera pasar la gente en él esa acera se quedó a ras y no la volvieron a elevar al no volverla a elevar se cala el agua los pisos hay uno de los pisos que está prácticamente abandonado que no vive aquí el muchacho la dueña la dueña está fuera y está nada y otro de los pisos que intentaron arreglarlo pero allí se quedó que son locos de abajo por eso no se ha comunicado yo por ejemplo estoy interesado a uno y cuando entré vi los desperfectos que había y demás y las causas vale pues admiraremos lo oculta es que no existe acera yo por ejemplo sé que cuando te he preguntado o te he dicho las cosas en la calle La Palma por ejemplo lo pude decir pasé unas cuatro días de los adoquines que había levantado y al día siguiente había colon en cada adoquín que faltaba a los cuatro días ya estaban todos los adoquines pues yo sé que las cosas se hacen pero era eso que quería comentar y ahora cuando terminemos y puedo hablar contigo de otro tema el que tenías al lado Pablo el muro de la garganta que se derrumbó ¿a quién corresponde? mira esto se lo ha pasado se lo ha pasado a consideración ¿vale? de dos manera nosotros hemos metido en las obras de emergencia de la convocatoria de la justificación andalucía al arreglo de esa obra ¿vale? entonces bueno ahí está lo único que se nos conceder a la subvención es que tenemos mano a eso porque este problema ya no solamente tiene la letín y la letín ya no es solamente el problema tiene la letín y la base ¿vale? están mal otra pregunta Fran no la validaba comprendo lo de la placa del polideportivo por ejemplo pero yo he estado allí cinco años después de montar gimnasio y he sido testigo de que ha sido un día así y otro también ¿entiendes? de cuando no había pintas de polla cuando no había destrozo a doquier la pista era era un extraño o sea las vallas se echaron abajo la pista de padre las vallas se echaron abajo no es civismo es salvajismo lo que hay es que dices tú la placa pero la placa dice pero es que lo destrozan lo que hace falta aquí es por lo menos desde mi punto de vista unos puntos de vigilancia por ejemplo los que se pudiera alertar o localizar prácticamente a quien lleva estos actos vandales porque es que no es una es otra y es otra y es otra ¿te acuerdas de la puerta que arreglamos? ya la han arrancado la manila pero eso es igual que en el costado ya se la han arrancado por completo yo por ejemplo cuando quito la ceja de pichaza cuando lo gastan San Pablo pasa en su lado habrá que poner medio en Jimena no pasa lo mismo que aquí en Jimena no pasa lo mismo que aquí porque yo te digo pues entonces habrá más medio o mejor se gastan más medio Jimena no es lo mismo ¿y cámaras no se puede en tu mundo? pues más civismo porque es que yo no me lo explico pero es que como el civismo no podemos hacer nada es que por el remedio para el civismo es que es eso yo creo que implantar unas cámaras en determinados puntos por lo menos que no sea 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 porque por ejemplo yo cuando quito la reja de la puerta de mi casa quería decirle a Fran que si es posible donde está la puerta porque la puerta es maciza la puerta es de hierro y aquello tiene martillazos tiene apoyos que dices tú es que le han dado a ese emporro de la casa ¿de dónde? porque es que cuesta de celebrar vamos la cerradura la han arrancado la han arrancado ¿eh? la cerradura del pabellón la cerradura del pabellón la han arrancado completamente y yo lo que quería es que cuando me quito la reja de mi casa por lo menos hablar con Fran y decirle mira es posible ponerla fuera de la puerta para que no causen más destrozos y por lo menos poner unas cámaras de seguridad o algo las cámaras son complicadas en los espacios públicos es muy complicado estamos mirando y eso es una serie de permiso una serie de licencia una serie de... por lo menos el cuadro de la luz es complicado por lo menos que enfoque el cuadro de la luz la puerta del pabellón donde están los focos de destrozos que luego una quinta o ya eso es... porque está obviamente significa un poco más la presencia de policía igual es ir avisándolo han estado allí están más pendientes tipo de cohesiones por eso eso se ha... ahí lo sabes y le metieron fuego te acuerdas Mike que le metieron fuego y todo a... al cuadro de la luz le metieron fuego es que... perdona el otro freno ya lo comenté yo el tema de la luz que se tira encendida toda la noche la noche pero yo no lo he visto por... no lo sé no, no lo he revisado eso se revisó y se llamaba a lección y se vio al reloj yo vi en pleno yo vi en pleno una cosa que no he visto yo Jimena por ejemplo nunca que le hayan metido fuego es el que le metió fuego allí adentro no me cabe en la cabeza no me cabe en la cabeza y presencia hay porque yo he estado ya cinco años y bajaba por el cielo que era y bajaba todo yo también que yo en el tema de la seguridad por ejemplo del sismo de la gente más impuestamente vandalismo que hacen en el pueblo mi idea bueno mi idea igual que de todo el mundo si hubiera un poquito más de acta de policía igual que de los perros el tema de los perros que se hacen se sancionan se podría hacer porque yo todavía no he visto ninguna sanción de una multa que tienen un perro que se haya cacao y los también ven en la calle un poquito más de vigilancia en el pabellón en la calle denuncia y eso cuando se han tramitado un día se han tramitado denuncias a través de la delegación del gobierno se han tramitado denuncias con respecto a los perros de perros y se han tramitado denuncias y se han llevado perros a las guerreras y se han tramitado y se han tramitado y se han tramitado y se han tramitado con ciertas personas estos elementos en la policía sabe quiénes son la Guardia Civil se incide sobre ciertas personas y se incide pero estos meses atrás estos meses atrás en una señora un perro de todo un perro grande volvió preso allí en la puerta en la misma puerta de mi casa y le dije señora se le gustaría que yo cogiera mi perro y lo llevara a la puerta de mi casa hace esto me dijo de todo lo que quise no te diré una cosa alguna de las denuncias que se han puesto y que ha tramitado el ayuntamiento ha sido por colaboración ciudadana no ha sido directamente que ha accedido a la policía porque la policía no puede estar en todos lados todo el mundo la ve o puede hacer una vuelta pero ha sido por colaboración ciudadana que se ha mandado una foto del perro se ha mandado a los coces se la manda la presidenta y ha sido por estos motivos si no es muy complicado se coge a un perro cagando en el momento que es que de la coincidencia eso es muy complicado pero en este momento algunos ayuntamientos de España están alimentándose al tema del ADN para el tema de las EF lo hay hasta eso hasta ese punto han llegado algunos filhos en un pueblo de corte sí hasta ese punto han llegado algunos filhos en la jefe en la jefe en la estación en la primera parte también lo mismo hay alrededor de colegios que tenemos que han tenido que hablar que han llevado la atención a ciertas personas que han tenido que hacer pero que es muy complicado bueno pues si no hay más preguntas levantamos a la sección buenas tardes y gracias a todos